¿Quiénes vieron algo de esto? ¿Quiénes saben de qué se trata la campaña? A ver, levante la mano. Bien. ¿Quiénes tiran los papeles en el tallo de basura? Muy bien, muy bien. Primero les quiero dar un aplauso que se comprometen todos. Y quiero escuchar a ver qué ejemplos de respeto me pueden dar. Vos. ¿Yo respeto? ¿Yo respeto la tierra? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Yo respeto la tierra. ¿Yo respeto el agua? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Muy bien. ¿Qué respeta ella? La diversidad. La diversidad.